Otra preguntilla interesante. Ustedes, a como lo percibo yo, pues para crear y contar estas historias dentro de su festival, me da la impresión que tienen un proceso de investigación ya desarrollado. ¿Podrían contarme un poquito de cómo planean qué evento hacer, qué danza elegir, qué canción, qué instrumentos? ¿Cómo lo planean? Si tienen un equipo para ello, en el caso lo hace Bianca sola a la parte de tal cosa, Daniel otra, viajan, conocen personas. ¿Cómo hacen su proceso de investigación para desarrollar estos eventos? Pues bueno, es todo un desmadre, pero es muy apasionante. Ese tema en particular es muy apasionante. Desde que ya lo empezamos a crear, desde que ya lo estamos trabajando, yo me emociono, me vuelo así, me imagino todo y visualizo todo. A Daniel le toca la parte de gestionar permisos y relaciones públicas y todo esto de los papeles que a mí en lo particular no me gusta. A Daniel le toca toda la parte política de gestionar permisos, de todos los tipos de permisos que te puedas imaginar, desde el lugar, desde los permisos con gobierno, todo, todo, todo. Él es buenazo en eso. Y yo me encargo de la difusión del programa, de convocar a veces también a los artistas, de qué es lo que vamos a poner y todo, ¿no? Y incluso de los espectáculos fuertes, decidí cuál es el que va a ser y todo eso. Pero desde el momento que lo creamos, o sea, no sé, por ejemplo, ahora que viene Viking, no sé, estamos pensando en qué ofrecerle algo diferente al público. Que diga, ay, sí, voy a ir a siete eventos vikingos y siempre es lo mismo, ¿no? Pues tampoco queremos que eso pase y siempre estamos trabajando en llevarles, a lo mejor sí con los mismos, con gente nueva, aparte de tener a los mismos, a los veteranos con los otros. También tener nuevas caras y también tratar de tener nuevos espectáculos donde diga la gente, ah, ese no lo había visto, ya valió la pena venir. Porque fácil, de los diez espectáculos, cinco no los había visto, ¿no? Claro. Ahora, esa es la parte que me gusta mucho del festival, o sea, el momento de estarlo cocinando es la parte que más me gusta. La parte de ya está listo, el que ya llegó el festival, ay, no es súper pesadísimo ni nos pregunte. No, es así, no, porque nos echamos siete horas de explicación. Sí, no. Oigan, y por ejemplo, para que responda también, Daniel, ven películas, no sé, a mí me pasó apenas que vi, terminé de ver hace, bueno, ya tiene rato, la de vikingos, ¿no? ¿Les pasa a ustedes que de repente leen un libro, ven una película y les llama alguna situación, alguna cosa que puedan trasladar a físico, a real? Pues mira, actualmente, la Bianquis es la que más le pasa, ya sí está más al tanto de series, de películas, de libros, como que ya los últimos años sí se ha enfocado en inspirarse quizá ahí. Yo lo hice muchísimos años, o sea, antes de Mundo Medieval, y durante los primeros años de Mundo Medieval, sí me inspiraba mucho en los libros de historia, películas históricas. Yo soy más histórico que del rollo fantasía. Tema, temas, pues casi, casi, pues de esos temas de mesas de debates, así de casi, casi de a la altura de discusiones de historiadores, que si fue en el año 1220 o 1221, cosas así, ¿no? Ok. Esa fue como mi base, me alimenté en esa fonda durante años, pero, y respondiendo a la primera pregunta que hicimos, viajados, sí, sí conocemos países, conocemos festivales de otros países de Europa, también fue inspirador, y conocimos mucha gente allá, a la fecha seguimos en contacto y todo, y pues nos nutrimos de su contenido que ellos tienen también, de todo lo que absorbemos, pues todo lo vertimos a lo que hacemos nosotros, tanto en los espectáculos de nuestros grupos, como en el festival. A la medida que podemos. Pero ya el proceso de la relación del festival, ya es una maquinaria que está ya un poco aceitada, ya está funcionando, ya nada más es darle el llavazo, la idea, la fecha, los papeles, la idea creativa, y órale a trabajar la maquinita, y ya trabaja, no voy a decir más fácil, pero sí más eficientemente, que los primeros años. Los primeros años sí era, pues no, no un caos, pero sí era más, pues, eran los primeros años también de aprendizaje, entonces, había cosas que todavía no dominábamos, no sabíamos. Actualmente ya tenemos a nuestra gente, nuestro equipo, que confiamos totalmente en ellos, en la parte que les toca hacer, y entonces ya, ahora ya estamos más en la parte más creativa, y menos operativa, porque ya la parte operativa ya se ha estado estableciendo a través de los años, ya está un poquito más establecida, digamos. Claro, sí, me imagino que va agarrando su músculo, como un músculo que ya va creciendo.